Bien, entonces hoy día vamos a hablar de cómo conectar D&D Beyond con Roll20, como ya les había mencionado antes y para hacer eso lo primero que deben hacer es obviamente tener un personaje en D&D Beyond y ese personaje debe tener una plantilla con el mismo nombre en en Roll20, eso lo puede hacer tu Dungeon Master o tú mismo si te ha dado acceso a una plantilla, el que haya creado la partida en Roll20. ¿Se me olvida algo Ramses? Otro punto importante que yo hago justo en este punto, pero en este momento, es vete a la hoja de personaje de Roll20 por favor, vete a la parte de vida, bueno primero ponla para editar directamente y luego en los puntos de vida actuales coloque el número cero por favor. ¿Puntos de vida actual deben ir cero? Sí, colócalo en cero y eso va a ser que se ponga automático, por ejemplo ahí dice 31, no en el grande, en el que está bajito, sí ese mero, hay 8, ahí le pones cero y listo. Eso es lo primero que yo recomiendo a la hora de hacer esto, para que se copie automáticamente. Y después cuando vengo a la plataforma de D&D Beyond. Después cuando ya linkeas el personaje, nada más baja y sube un poco tu vida en D&D Beyond y listo, se ajusta en automático. Que no sé si va a funcionar porque pues ya tenías el personaje ahí ya puesto. No me está funcionando, a ver si vuelvo a 31. No, es que ya estaba... Vamos a ver si le pego un golpe, lo daño. Ok, ya está, partimos mal, qué rayos. Ah sí, es que el personaje ya estaba vinculado. Ah sí, no, ¿sabes por qué no está funcionando? Porque aún no hemos instalado la extensión. Ah, ok. Ese es un gran punto. Para conectar entonces, obviamente esto no va a resultar, así que para conectar ambas plataformas lo primero que deben hacer después de haber creado sus personajes y tener las plantillas en ambos lados deben instalar la extensión que se llama Beyond 20, Beyond 20 en español, o Beyond 20. El link lo hemos mandado por el chat de acá, así que pueden irnos siguiendo al momento. La voy a agregar ahora mismo, agregar extensión, se va a ver mi correo, por favor no me envíen spam a mi correo. Y se instaló, perfecto. Recuerden que si se suscriben tienen derecho a una hora a la semana hablando con Aaron por su canal de Discord. Y si se suscriben por más de dos meses yo les voy a dar su número personal. A mí no me dijeron eso cuando firmé contrato, estaba en la letra chica o qué. Sí. Qué rayos. ¿Y qué les voy a decir? Me voy a estar una hora hablando. Hola. Van a ser varias personas. Hola. Qué bueno que estén aquí. Bien, una vez instalada la aplicación, va a aparecer el logo, digamos, la extensión, va a aparecer tanto en Roll20 como en D&D Beyond. Para encontrar la aplicación, la extensión en Roll20, ahí abajo a la derecha de la plataforma aparece un pequeño botoncito con una... Es que es como un DAWN de 20 con una B de Beyond20. Y si hacen clic ahí, pueden configurarlo. En cambio, en D&D Beyond, me parece que la configuración... Deben hacerla... Deben hacerla... Ah, ya sé. Y mientras voy a bajar un poco la música, pero está un poco fuerte. ¿Tenemos música? Sí. ¿Lo habéis escuchado? Música libre de copyright. Ah, gracias. Bien. Una vez que abren este menú para configurar Beyond20, a mí me gusta poner más opciones, more options, en la configuración. De esa forma pueden tener más acceso a más configuraciones que son esenciales para mejorar la forma en que juegas con ambas plataformas. Una que nosotros siempre usamos dentro de las primeras configuraciones es en el tipo de Roll, Type of Roll, es Always Roll Twice. ¿Por qué Ramses? ¿Por qué nos gusta este método, esta configuración? Porque nos ahorra tiradas. Al momento de que tú haces una tirada directamente desde D&D Beyond o haces una tirada desde Roll20, se lanza el Hit Dice, que sería el D20, y también se lanzan los dados de daño, independientemente de si aciertas o no. Entonces, digamos que lanzas una tirada y tu cliente dice, no, es que tiene que ser con ventaja. Entonces vuelvas a tirarla, entonces tienes dos tiradas de daño diferente. ¿Ok? Si hacemos siempre lo de tirar dos dados, ya no importa si es con ventaja o desventaja, siempre obtendrás nada más una tirada de daño. Entonces todo el mundo está feliz. Si no hay ventaja o desventaja, solo tomen la primera opción y listo. Eso es muy útil. Intentemos. Voy a poner Normal Roll. Le ponemos OK. Ahora, usualmente, si tienes solo una pantalla, vas a tener que tener ya sea las dos ventanas divididas, como lo tengo en mi caso, o de todas formas pueden tener una ventana detrás de otra y pueden ir accediendo cada una por la barra de tareas. Sí, yo shifteo. Shift y cambio de página. Me parece la manera más rápida. Hay dos formas de realizar acciones usando Beyond 20 desde D&D Beyond. Una es haciendo clic en el arma o hechizo que quieras usar, haciendo clic en el nombre. Se abre esta descripción, esta plataforma. Y arriba a la derecha aparece el botón de Beyond 20. Si haces clic sobre él, te envía un excelente ataque a Roll20. Aparece en el chat. En mi caso salió un 1, así que fue un frayo crítico. Pero, como alternativa, también puedes activar que hay una zona más rápida, una zona de clic, tanto en el dado de ataque como en el dado de daño. Si pasas tu mouse por sobre esta zona, aparece este pequeño botoncito de Beyond 20. Si haces clic sobre él, realiza también el ataque. De esa forma es un poco más rápido que abriendo el menú descriptivo. Aquí también hay que aclarar algo. Aaron, ¿tienes activa la opción de dados virtuales en D&D Beyond? En D&D Beyond me parece que no tengo activa la opción de dados virtuales. Ok, beta las opciones de tu personaje. Ok, la tienes activa. Dice Rolling Beta, ¿no? Sí, está hasta arriba. Esta opción es un tanto, digamos, controversial junto con D&D Beyond 20 porque puede traer problemas. No son muy compatibles. Como pudieron ver, Aaron no le trajo ningún problema el tenerlo activo. Pero a ustedes sí les puede traer problemas. De hecho, creo que te dio problemas antes, ¿no? Hasta ahora, no. Con la configuración con la que dejaríamos hoy día Beyond 20 debería funcionar todo bien. Ahora, ojo que, claro, al remover los dados virtuales en D&D Beyond, ya no aparece la zona de tacto rápido para Beyond 20. Entonces, ahora estoy obligado a abrir el menú descriptivo y hacer clic arriba a la derecha. Ok. Para hacer mis tiradas. Voy a dejar los dados virtuales por ahora. Vamos a ver cómo. Sí. Vamos a seguir considerando Beyond 20. Vamos parte por parte. Entonces, recuerden, Beyond 20 hacen clic en el botón abajo a la derecha en Roll20. El botón del D20 rojo como nuestro logo. Ah, qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Y van a More Options. Vamos a extender aquí. Entonces, las primeras dos configuraciones déjenlas tal cual están. La idea es que la primera es para que las lanzadas de los dados, las tiradas de los dados sean públicas para todos. Todo el mundo las pueda ver. Y eso me parece que es la mejor opción. Hace más transparencia dentro del juego. Y la segunda opción es para que las tiradas de monstruos también sean solo visibles para el Dungeon Master. En este caso, esa es la configuración por defecto. Ahora, en el caso de las tiradas de monstruos, eso ya es una configuración que depende del Dungeon Master como él quiera hacer sus tiradas. Luego tenemos la tercera configuración, que es la que ya habíamos comentado, que usualmente ponemos Always Roll Twice. Y como pueden ver, ahora cuando hago mis ataques, aparece en el chat dos tiradas. Y ahí el Dungeon Master decide cuál es la que va a seleccionar, si es que tienes ventaja, desventaja o no. Usualmente cuando es un Roll normal, elegimos la de la izquierda, porque es la primera lanzada que hace el software. Seguimos configurando entonces Roll20. O sea, perdón, Beyond20. La segunda es Add Quick Rolls Areas to Main Page. Y esto es de lo que yo hablaba. Que si tienes desactivada esta zona, ya no te deberían aparecer las distintas zonas de Beyond20. Como ven, ahora que la removí, ya no está. Me lanza los dados virtuales de D&D Beyond, pero sin lanzar, sin que aparezca el botoncito de Beyond20. Entonces, al tenerla activa, Add Quick Rolls Areas to Main Page. Lo pones OK. Al tenerlas activas, me aparecen. Vamos a dar un reflejo rápido a D&D Beyond. Y me aparecen ahora en la plantilla. Bien. Si hacen eso, debería funcionar, en teoría. Ahora, quizás allá varíe un poco de computador a computador. O sea, Ramsey, si querés agregar algo más. Sí, justo. Deja... Abro mis opciones. A ver. Es que... Bueno. Voy a abrir Roll20 un momento. La quinta opción es un poco usar los dados digitales de Beyond20. Esa opción yo no la he usado. Y la tengo desactivada. Y quizás esa sea la opción que desconfigure un poco los computadores de algunas personas. Sí, porque no siempre pasa. Pero pasa. Y cuando les he pedido que desactiven los dados virtuales, generalmente el problema se soluciona. En mi caso, la quinta opción la tengo desactivada. Ok. En el menú general, justo donde dice... Roll20, Character Sheet Setting, esa opción he visto que a veces se desconfigura. No tengo idea de por qué. La que debes de tener es D&D 5ª edición por Roll20. A veces se cambia. Hay que tener... Me parece que sí. Hay que... Que algunos se les... Hay que darnos... Hay que revisar eso. Porque si no, también puede cambiar el formato en el que se hacen las tiradas. No sé si recuerdas ese... Esa cajita morada. Que sería bastante disenante. Sí, de hecho... Claro. Vamos a llegar a esa opción. Vamos a llegar a esa opción. Creo me parece como la octava o novena opción. Dentro de esas 5 primeras que ya vimos. Entonces sería... Never Whisper, Always Whisper Monster Rolls, Always Roll Twice. Luego activar el Quick Rolls Area, pero removiendo el Digital Dice. Luego viene la parte del Auto Roll Damage and Crit. Esa parte hay que tenerla activada para que inmediatamente D&D Beyond calcule el daño. Y... El daño tanto del crítico como el daño normal de las tiradas. Que simplifica mucho el juego y... Y acelera bastante el paso de las batallas. La séptima opción es Add Initiative Roll to the Turner Tracker. Que es básicamente llevar la iniciativa de D&D Beyond a Roll20. Y esa opción debería estar puesta, debería estar encendida en azul. Eso nos permite enviar la iniciativa de una a otra plataforma. Para hacerlo, lo que deben hacer cuando el Dungeon Master les indique. Lancen iniciativa. Lo que ustedes deben hacer es seleccionar el token asignado a su personaje. Luego ir a D&D Beyond y hacer clic en la iniciativa. Y en Roll20 les va a preguntar qué tipo de tirada necesitan. Obviamente le lanzan normal. Y se les va a asignar esa iniciativa al... El Turn Tracker. Vamos a ver si... Me aparece aquí. No, ¿por qué no puedo? No estoy como de un master de mi propia... De mi propia partida. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Por qué? El respeto total. Es importante el tener activa esta opción. Porque al menos entre algunos de esos jugadores... También... Se dificulta el que hagan sus tiradas. Y es porque por algún motivo se les desconfigura. Ok. Axel KBT dice... Repite otra vez esa madre. Falla mucho. Justo la parte de iniciativa. La parte de iniciativa. Sí. Ajá. Pero no sé por qué algunas personas no le dan. Pero lo importante es... Primero, en Beyond 20... Debe estar activada la iniciativa... El Turn Tracker. Add initiative role to the Turn Tracker. Esa opción que es la... Séptima opción de la setting de Beyond 20. Debe estar activada. Entonces, una vez que has hecho eso... Cuando estés jugando y el Dungeon Master te... El Master te pida lanza iniciativa. Primero, seleccionas el token de tu personaje en el mapa. Haces clic sobre él para que esté seleccionado. Te aparezcan las distintas opciones. Una vez que estés seleccionado... Vas a la plataforma de D&D Beyond... Y haces clic en iniciativa. En mi caso, como tengo activada la zona de clic rápido... Hago solo clic sobre el número de iniciativa. Luego vuelvo a role 20. Y en role 20 me está preguntando... ¿Cómo quiero lanzar la iniciativa? Esta es un problema que tiene la extensión. Que aquí no debería preguntarte. En este caso, ¿qué tipo de iniciativa quieres lanzar? Debería ser inmediatamente. Pero es la única forma de que funcione. Al parecer es la única forma de que ambas plataformas... Se comuniquen esta parte del juego. Y le colocas Submit. Ah, esa... Lo hace y lo lanza. Esa opción te la... Te sale... Porque es activada la de siempre tirar dos veces. Si no lo tienes activo, no te aparece. Entonces depende un poco de tu Dungeon Master. Quizás como quieras hacerlo. Sí, porque... Insisto, yo sí prefiero tener esa opción activa. Porque creo que puede llevar a menos injusticias... O menos enojos. Igual es solo un paso. No es mucho más. En Firefox funciona según True True. Sí, está para varios... Varios extensiones. Perdón, para varios navegadores. Ok. Yo esto... Recuerdo que me lo tope hace como tres meses. Mientras estaba navegando en YouTube. Intentando encontrar cómo carajo exportar una... Una hoja de... De personaje de The End of Beyond a Roll20. Intenté mil formas, inclusive con APIs. Que no funcionaron para nada. Hasta que nos sopamos con esto. Y para mí fue una revolución. No volver a tener dificultades con las hojas de personajes de... Roll20. Y creo que es algo que nos distingue como comunidad. El hecho de que utilizamos esto. Creo que es más amor para nuestros jugadores. Es mucho más fácil. Te simplifica la vida. Y sí. Continuemos configurando Beyond 20. Y se me trajo la cámara. No los voy a aburrir demasiado. Entonces recuerden. El botón abajo a la derecha en Roll20. Una vez que tengan instalada la extensión. Abajo a la derecha. El botón rojo con la B. Más opciones. More Options. Y continuamos. Entonces estábamos en la séptima opción. Luego viene la octava opción. Que es Add Tiebreaker to the Initiative Rolls. Eso lo que hace es agregar un decimal. En el número de iniciativa que lanzas. Y ese decimal se obtiene de tu modificador de destreza. Si mal no recuerdo. Y lo que hace es diferenciar la iniciativa de uno u otro personaje. Para ver quién va primero. En caso de que ambos lancen el mismo número de iniciativa. Por ejemplo. Dos lanzan 15. Y quién será el más rápido. Entonces tenemos por un lado un Paladín. Que tiene un modificador de destreza más uno. Quizás cero. Y por el otro lado tenemos un Pícaro. Un Rogue. Que tiene un modificador más cuatro. En teoría. El Pícaro debería ser el más rápido de los dos. Entonces él se le agrega ese decimal. Punto cuatro. Y va primero el iniciativa. Ahora esa expresión la tengo de sacar. Cuéntame. Porque odio ver los números decimales en el chat. Ay. Gracias. Te amo Aaron. Te amo. Te estaba a punto de preguntar eso. Yo también detesto ver números decimales. Sí. Prefiero que cuando se haga que ambos lanzan un 15. Generalmente se sortea entre ronda y ronda quién va primero. Esa opción me parece mucho más interesante que ver un puto decimal por acá. No puedes sacar un decimal con dados. Sí. No. Quizás repetir la tirada. Solo para ver quién va primero. Esa es mejor opción. Luego la. ¿Cuál vamos ya? En la novena opción. Critical Hit Rule. ¿Qué regla para el daño de las tiradas críticas se usarán? Por defecto está la del manual de jugador. Esa no deberían configurarla ni cambiarla. Pero también pueden seleccionar. Hay una que a mí me gusta personalmente. Que es la Perfect Rolls. Las tiradas perfectas. Que es básicamente cuando lanzas el crítico. El dado del daño crítico se lanza por defecto en el máximo. El daño máximo que se puede lanzar. Entonces por ejemplo si tu ataque hace un D6. Con Perfect Rolls. Y en que sea crítico. Sería un 6 más el resultado del otro dado. A mí me gustan esas. Me gustan esas tiradas. Ok. Nunca lo hemos hecho así. Sería bueno probarlo. El problema es que los enemigos también pueden hacer ese tipo de tiradas. Por eso los pijo. Pero tiene sentido porque imagínate cuando lanzas un 20 y sacas 2 de daño. No tiene sentido. Estás haciendo un ataque perfecto y al final no terminas haciendo nada de daño. Sí. Pasa muy seguido el hecho de que el crítico quita menos que un ataque normal. Lanzas 2 de 8. Obtuviste un 1 y un 3. Entonces con esta tirada perfecta tienes asegurado la mitad del daño máximo. En un crítico. Así que bien. Eso es a la decisión del Dungeon Master. Y vamos a ver. Creo que dan un par más. Luego viene Forse All Attacks as Critical Hits. Eso es forzar que todos los ataques sean críticos. Eso no se usa en regla durante un juego normal. Así que eso lo tenemos desactivado. Luego viene Update BT Token HP. Y eso es lo que permite que los puntos de vida del personaje en D&D Beyond se actualicen en Roll20. Ahora vamos a ver si eso está ocurriendo en mi caso. Hasta ahora lo tengo en 21. En 21. Ambos lados parece ser bien. Vamos a sanar a Krauss. Vamos a darle 8 puntos de vida más. Se actualiza inmediatamente en Roll20. Entonces con esa configuración, claro. Puedes mantener actualizados los hit points en ambas plataformas. Solo modificando en D&D Beyond. Vamos a matar a Krauss. Vamos a ver qué sucede. Si le hago 29 de daño. Uh, quedan cero. Ok. Gada de salvación de vida. No, sanémoslo. Perfecto. Ya está funcionando. Aaron, me gustaría que abordaras la parte de los spells. Spells. Ok. Sí. Para la parte de display in PTT. Para mandarlos directamente al chat. Bien. Vamos a cerrar unos segundos la pantalla. Para abrir un personaje con spells. Krauss es un monje. No tiene hechizos. No tiene hechizos. Vamos a usar a la queridísima Isori Bash. Y vamos a crear una plantilla con su nombre. Perfecto. Perfecto. Funciona. Funciona. Bien. Spells. Los tipos de hechizos en que sean de ataque. Pueden hacer el ataque igual que como con las armas. Haciendo clic en la zona donde se lanza el dado de ataque o de daño. Pero si quieren desplegar la información con respecto al hechizo. Como en qué se basa el hechizo. Qué características tiene. Qué daños pide. Deben hacer clic sobre el nombre de este hechizo. En su lista de spells. Hacen clic ahí. Van a la descripción. Y arriba a la derecha está. Hay dos botones. El de arriba sería para lanzar el ataque. En caso de que el hechizo sea de ataque. O el dado de daño en caso de que sea de salvación de algún tipo. Pero abajo. Justo debajo hay un display in PTT. Un botón blanco. Un poco escondido debajo. Si hacen clic sobre él. Se le va a enviar la descripción de este hechizo. Al chat. De rol 20. De esa forma. Cualquier duda que tenga el jugador. O el dungeon master. Puede ser resuelta. Leyendo. Las características de este hechizo rápidamente. Sin que el dungeon master tenga que ir. A tu plantilla de D&D Beyond. Y ver qué. Qué cosas tiene. Qué características tiene este hechizo. Es mucho más rápido. Maravilloso. Bien. Qué buena SMR puta madre. Les gusta. Eso lo dijo Eric. No. Broxer. Broxer no es Eric. Son dos individuos completamente distintos. Ah, ok. Perdón. Bien. He vivido encañado. Octava. No, 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 décima. Onceava. Ok. La siguiente configuración es Display Condition Updates to BTT. Sorry my pronunciation. Esta parte no tengo idea para qué es. Así que, bienvenidos al mejor tutorial de D&D Latino. ¿Tienes alguna idea Ramses para qué sirve esta sección? No, nunca le he dado clic. ¿Qué dice? Se supone que cuando se actualiza la condición de un personaje en D&D Beyond, aparece un mensaje en el chat BTT de Roll20. En teoría, si tu personaje está envenenado, debería indicarlo en el chat de Roll20. Ah, ok, ok. Pero eso tendrías que meterle el estado. No sé cómo inducir un estado desde D&D Beyond. Nunca lo he intentado. Uh, aquí está. Intentémoslo. En nuestro estado en D&D Beyond, arriba a la derecha donde dice Defensas y Condiciones, justo debajo de tu HP. Haces clic en Condiciones y puedes agregarle un estado. Veamos, por ejemplo, está petrificado. Oh, por Dios. Y Sorry Batch ha sido petrificada. Oh, todos los días aprende algo nuevo. Genial. Wow. Esto nos va a aclarar problemas. Ya no está activo. Maravilloso. Ok, sí es maravilloso. Bien. Bueno, aprendimos algo. Entonces sí, queremos esa configuración. ¿Cuál es el siguiente? Vamos a ver. Aquí está. Esta es la setting que algunos tienen problemas. En la zona donde dice Roll20 Character Sheet Setting, deben colocar D&D 5E by Roll20. La idea es que el display del chat de Roll20 sea con la... ¿Cómo llamarlo? El estilo de esta plataforma del Roll20. Veamos, si yo lo cambio a Beyond20, Roll Render, y le pongo OK, cuando yo lance mis ataques, se va a ver con este color morado, con una descripción breve de algunas cosas. Y como pueden ver, cuando uno hace dos tiradas, te sale la primera arriba y la segunda abajo. Y se ve extraño, te sale como con unos extraños corchetes y paréntesis. No se ve muy bien. Es funcional, pero cuando llegan a tener esa opción, bueno, cuando llegan a tener ese marco activo, siempre tienen problemas para agregar la iniciativa. Trata de tirar iniciativa con Krauss o con Histori. No, sí, con Histori, mejor que no está agregada al orden de turnos. Yo estaba lanzando besos al chat, pero no hubo respuesta. En fin. Entonces, esa configuración la dejamos como D&D 5E by Roll20. Vamos a ver, replace dice formulas in the BTT. I have no idea what is that. No sé qué significa ese. Ah, ya sé. Es la configuración replace dice formula in the BTT. Es bastante útil. Si la tienen encendida, le ponen OK. Cuando lancen un hechizo desde D&D Beyond a Roll20, por ejemplo, cuando lancen la descripción de un hechizo, perdón. Por ejemplo, Chill Touch, va ahí poniendo en Display in BTT. Ven que sale toda la descripción. Pero teniendo esa opción que acabamos de ver, aparece el daño con un color morado. Y estas son secciones que puedes hacer clic. Entonces, una vez que hayas determinado qué tipo de daño hace este hechizo, tú puedes, haciendo clic en ese cuadro, puedes inmediatamente lanzar el dado para calcular ese daño. Te facilita el tener que escribir la fórmula de R1D8. Es un poco más lento. Sí, un montón. Así que también queremos esa opción. Todo para simplificarnos la vida. Entonces, recuerda, Replace Dice Fórmulas in the BTT, le ponen que sí en azul. Lo mismo con los siguientes, básicamente hace lo mismo. Y la tercera opción también. Todos Replace Dice Fórmulas, eso todo manténgalo encendido. Y creo que esas serían todas las configuraciones esenciales para jugar. El resto, yo lo dejo por defecto. Sí, ya con eso no debería haber ningún problema. ¿Qué es el sonido de fondo? Es Nico otra vez, ¿verdad? Nico está haciendo la CMR de comida, ¿no? Sí, sí. A Nico no le importa un carajo que estás explicando y se escucha su plato de comida. Es el mejor, Nico. Sí, en el último streaming fue al baño, ¿no? Y caro en la cadena. Se escucha todo. Conocemos el ruido del baño. Le conocemos el ruido de los platos. No era la cadena. No era la cadena. Ya lo dije. No voy a permitir que mientas. No era la cadena. Con la boca llena. Bueno, chicos. Para los que están viendo. Entonces acá yo voy a hacer una sugerencia de por qué empecé a utilizar esto. Me pareció una mejor inversión el comprar material por D&D Beyond y compartirlo con mis jugadores que comprarlo directamente en Roll20 o hacer que ellos metieran toda la información de manera manual. Porque creo que esto es un acercamiento más amigable a lo que es D&D. Si a los nuevos jugadores yo les hubiera mandado a hacer su hoja de manera manual en Roll20, no lo hubieran hecho. Mucho menos si les decía que tenían que leer manual y hacerlos ellos mismos. Y si yo hubiera tenido que hacer las hojas, entonces hubiera sido mucho más trabajo para mí. D&D Beyond realmente es una plataforma amigable, intuitiva, pero cuesta. Hay que comprar los manuales. Pero hay una opción para poder compartir esta información. Cuando tú tienes una cuenta de Dungeon Master, te permite tener hasta tres campañas activas y compartir tu material, absolutamente todo, con 35 jugadores. Y esto tiene un costo de 6 dólares mensuales. Que para mí, desde la primera partida, lo ha valido completamente. No me arrepiento para nada de haber hecho esa inversión. Así que los invito a probarlo. Ahí en el chat había un debate sobre cuál plataforma era mejor. Y creo que aún existe. Roll20 vs. D&D Beyond. D&D Beyond es mucho más amigable. Bueno, a pesar de que no es fácil aprenderlo a usar. D&D Beyond es mucho más visualmente más amigable. Sí. Además están en asociación con Wizard of the Coast. Así que todo se actualiza. Sí, así que es material oficial. Y ahí puedes obtener los libros antes de que salgan en físico. Como el manual de Teros y así. Así es. Después de que tuve una inundación y perdí muchísimos cómics. No vuelvo a comprar un libro. Espero que eso nunca les pase. F en el chat por los cómics de Ramsés. Por supuesto. Eso sería toda la configuración para dejar la plataforma de D&D Beyond conectada con la de Roll20 a través de la extensión Beyond20. ¡Gracias por ver el video!